¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rubia! ¡Rubia! ¡Claro! ¡Qué belleza ser rubia! ¡Ser rubia! Me encanta, me encanta. Me propusieron a ver si me animaba a atenderme, pero como tengo tantos kioscos para atender, digo, es que lo que pasa es que es un montón. Pero esa peluca rubia me parece que termina de generar ese personaje casi caricaturesco, que es Mónica, que combina la perfección con el otro pelo que es naranja, con el otro pelo que es violeta, con el otro pelo que es verde. Que hay una cosa ahí como de supersónicos, como de dibujito animado, para que la realidad no sea tan cruel, ahí queda lindo ese juego. Y que además también tiene que ver con Diana, porque Diana ama el anime y el cosplay y todo eso, y es el universo de Diana, de esta preadolescente, porque yo creo que esto que decís como mamá es tan interesante, no solo para las mamás y para los papás de una niña con tea, porque lo interesante de esta propuesta es que ponen, esa condición no condiciona lo que sucede en esa familia. Creo que lo lindo de este trabajo fue justamente, como que hay varias capas, ¿viste? Porque es maternar, paternar, maternar, paternar, divorciados, maternar, paternar, divorciados, llevándose bien, que también sería distinto el espectáculo si ellos se llevaran mal o no tuvieran una buena... Porque hay como cierta ternura en este vínculo de Mónica y Eduardo, que si bien son como niños, como que juegan, pero esta cuestión de ser equipo, él lo dice en un momento del espectáculo, somos nosotros dos, espalda con espalda, se muestra eso, y a su vez se muestra tener una hija adolescente, la libertad, los límites, hasta dónde, y a su vez que esa chiquitina adolescente sea una niña con una condición del espectro autista de alto rendimiento, como que siento que tiene tantos lados para meterse este espectáculo, que cuando me vinieron a buscar Fernando y Julio, ellos me decían, bueno, queremos una actriz, porque sentimos que esto lo tienen que interpretar cuatro actores, se puede poder llevar adelante sin caer en los golpes bajos, en los lugares comunes, o que termine siendo una porquería, porque... Y yo pensaba, pa, qué difícil, porque esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal, ¿no? Trabajamos con mucho respeto con una mamá, que es parte de Tabú, que se llama Claudia, que nos asesora un montón, también hubo psicólogos, hubo asistentes sociales, hubo gente que metió mano ahí en el texto, hasta como nuestras corporalidades, nuestras rigideces, en cuándo se grita, en cuándo no se grita, que eso fue una de las cosas que escuchando a colegas de ustedes se generó un debate reinteresante de si era gritado o no era gritado y hasta poder observar que cuando estamos con ella no y cuando estamos sin ella sí, no sé, como que me parece que tiene tantas capas de discusión esto, que pase lo que pase, hemos puesto el tema sobre la mesa y creo que con mucha altura se está visibilizando el cordón de girasoles también, que tiene que ver con las discapacidades no visibles, entonces también para que la gente empiece a ver ese cordón y lo empiece a identificar y sepa que cuando hay alguien, una niña, un niño, un adolescente con ese cordón, lo que significa, cómo puede intervenir, cómo puede ayudar, así que el arte para mí se trata de eso, de modificar, modificamos, ya está. Ahora es muy intenso el trabajo que hacen ustedes. Re. Requiere mucho, más allá que la revista ya de por sí tiene mucha entrada y salida por el formato. Pero yo pensé que era re fácil hacer revista. Dije, esto va a ser pan comido, después de haber hecho 150 tablados, el año pasado dije, esto es pan comido y cuando tenés que ensamblar a 30 tipos y tipas arriba del escenario, dije, apá, capaz que no es tan fácil y la verdad que ahora estoy fascinada con el género. ¿Sí? Y claro, porque me parece que yo soy de las que te iba tarde al tablado si a primera hora había una revista y ahora digo, oh, esto es muy difícil, es muy difícil, falta uno y hay que suspender un ensayo, porque no se puede. Entonces es como esa cosa y la enormidad de este espectáculo que tiene una banda en vivo, los cantantes, ya eso es como un espectáculo por sí mismo. Después los bailarines que son unos genios, una genia que es una demencia lo que hacen. Tenemos a gente como Gaby Flecha, primera bailarina del Sodre y todos, porque algunos son bailarines urbanos, otros amateur, pero todo esa mezcolanza. Después nosotros cuatro, los actores, que a su vez dos de ellos, los dos caballeros, también forman parte del cuerpo de baile. Es una locura, ensayar, aparte esta gente, yo vengo ligando equipos de trabajo de gente obsesionada con el ensayo. Los iranos era una cosa de locos, ensayar con el pitufo era de locos y ahora caigo acá, todavía no me he topado con esos conjuntos de carnaval que te dicen, no, esto es carnaval, te dicen a las siete, empezás a las ocho, terminás a las dos, no, no. Yo no creo, yo creo que ya no hay mucho eso. Ya no existe mucho eso. Yo creo que no. Creo que no. Cada vez menos. Porque no, no se sostiene porque lo que se muestra arriba de los escenarios en carnaval ya tiene un nivel de profesionalismo que no, 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 no podés salir. No, es una locura, es una locura. Es una locura. No pasa la prueba de misión, ¿verdad? Que sí, cómo se trabaja, cómo se ensaya, pero esto es lo que me tiene más fascinada de la revista, como haber descubierto este mundo al que entré como diciendo, está, perfecto, yo tengo que ocuparme de esto, pero de esto otro es. Siento que es fácil, ¿no? Este, y cuando empecé a ver las capas de este laburo y dije, no, 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 hay que lomo, 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 cuerpo, 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 y estoy re feliz, la verdad que es una, es una belleza de espectáculo, es una belleza de compañía, de grupo artístico, y además, generar esto que estamos generando me parece que termina siendo, digo, yo soy actriz y para mí el arte en sí es para esto, para modificar, para que vos te lleves a tu casa una charla, un debate, si no pasa nada de eso, hasta en el, qué horrible, ¿no? Qué horrible, eso también, si no pasa nada, ahí fracasás, pero me parece que esto que está, hay gente, contanos qué te pasa, porque este espectáculo, nosotros lo vemos en el Teatro Verano, ahora, lo haces en Manga, lo haces en Colón, lo haces en Malvin, qué pasa, qué te pasa con la gente que va a ver, que... Bueno, el año, mirá, voy a hablarte del año pasado, que yo sentí que era como una, era mucho, y el año pasado me pasaba que muchas mujeres me venían a agradecer porque esa vecina le daba voz a la... Con la olla. Con la olla, tal. Lo que me pasa este año es muchísimo más, mirá, se me paran todos los pelos, porque yo estoy personificando a papás y a mamás que están en esta situación. Entonces, yo recibo mensajes diariamente a mi Instagram, diariamente en los tablados, que muchas veces le tengo que decir a la gente, pa, perdóname, pero no puedo, o sea, porque de verdad no puedo, porque, mirá, o sea, porque es mucho, porque es ficción, pero a su vez, yo tengo dos hijos que no tienen TEA, entonces, tengo que interpretar, ponerme en la piel, encarnar eso, lo difícil que es para las papás y las mamás, de repente tener que pagar siete tratamientos para que los chiquilines puedan acceder a cosas que mis hijos acceden con mucha facilidad, entonces, cuando vienen y te abordan y te abrazan y te agradecen y se ponen a llorar o te escriben unas cosas increíbles en Instagram, vos, o sea, es divino, pero hay un momento que es decir, wow, agradecer, patitas en la tierra, agradecer la realidad que me toca, agradecer el privilegio que tengo de tener hijos que no tienen ninguna dificultad para integrarse a una sociedad en la que todo fue diseñado para niños y niñas como ellos y después cómo abrazar yo también a esos papás, a esas mamás con respeto, ¿viste? Porque a veces, de verdad, es un montón, porque te quieren contar la historia, porque sienten que vos sos ese personaje, entonces es un montón de data ahí. Creo que eso también tiene que ver con que está muy bien abordado y que tiene toda esa amplitud, que abre todo el abanico de las cosas que pasan, de eso de ser una, de tratar de no entender y desde ser una persona normal no entender eso, todos los diálogos que se arman, las instancias por las que pasan esos padres que en realidad lo que hacen es buscar a su hija que se perdió y en realidad no estaba perdida, quería ir a un lugar en un parque de diversiones, pero en todo ese trayecto con todas las personas con las que interactúan abren esos diálogos de partes de nosotros mismos que podemos tener y no darnos cuenta, ¿no? Sí, desde tranquila Mónica que no se nota que la nena es autista, a tu hija tiene lo que tiene, a no es normal, yo sigo, se me sigue parando porque claro, porque después empezás a intercambiar con esos papás y esas mamás, esas familias y te dicen es tal cual, es tal cual, tantísima data que no estamos pudiendo meter en el espectáculo y que a veces nos desborda, ¿no? De mamás que tienen dos niños con tea, hay realidades, realmente que, me parece que se esté hablando de esto en carnaval, me parece una riqueza y de una ganancia espectacular, que lo hablamos mucho en el chat, que tenemos, hay varios grupos sin tabú, porque obviamente están los cantantes, los bailarines, pero hay uno que estamos todos y en ese que estamos todos solemos hablar de esto, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere ganar, esto es un concurso, nadie invierte tiempo, dinero, horas de familia para quedar último, todos queremos la copa, todos queremos la gloria, pero cuando te trasciende el espectáculo y empiezan a pasar este tipo de cosas, ahí uno se cuestiona qué es ganar también, ¿no? Desde ese lugar de privilegio se cuestiona uno, qué es ganar, y bueno, capaz que después en los rubros pasan otras cosas y que también está bien porque es el juego al que uno se somete, pero me parece que este espectáculo va a quedar en algún lugar del imaginario colectivo de los carnavaleros y las carnavaleras, como el año que se habló de TEA, porque está todo el mundo hablando de esto y nos parece, bueno, el trabajo de Candé también lo quiero destacar porque es una chiquilina que se ha tomado su trabajo con una, es una gurisa y se la ha tomado con una responsabilidad, un respeto, una seriedad, es admirable el laburo de ella porque también en ese, o sea, yo siento dificultad en no faltar al respeto a las mamás y a los papás, imagínate ella que tiene que interpretar a una persona con condición del espectro autista y no caer en lugares comunes, bajos, ¿viste? Y está excelentemente hecha su interpretación, siento que está todo tan cuidadito que es un regalo, es un regalo. Realmente es un relojito el espectáculo, te hago la última porque tenemos que cerrar. Porque me voy a tablados además. Pues tenés tablado, ahora seguís, es lunes y aparte, apenas es lunes. Ya, sabemos que estás cansada, que tenés mil cosas, pero da para quedarse en carnaval, ¿no? ¿O no? ¿Qué vas a hacer? Porque vos siempre como que no, pero al final como que sí. Bueno, sos malo, le estás haciendo esa pregunta ahora, no, hoy ya lloré, yo no tengo problema de decir esto, yo todos los días hay un momento en el que lloro porque estoy cansada, mis hijos están ahí conmigo acompañándome y saben que no estoy mintiendo. Ahora, mis próximas zanahorias es, bueno, tengo un proyecto hermoso en TV Ciudad, en esta casa que se empieza a grabar en estos días y después tengo mis merecidas vacaciones, yo no paré todavía, que ahí me voy a tomar unos 15 días para descansar. Si me preguntás hoy, se digo que no. Ya lo sé, ya te digo que te va a sonar el teléfono. Bueno, eso no tiene más que ver, porque después viene y viste como la gente de carnaval es mala, te dicen, pero vos sos para esto. Pero mirá, ¿ustedes quieren que mamá salga en carnaval el año que viene? No. No sé, hubo un no, hubo un no y hubo un no. Bueno, pero es una fanática de asaltantes, claro que ellos, mirá que ellos saben todo, es imponento, lo que saben, se miran todo, saben todo, están muy metidos en la categoría Murga los dos, me dicen lo que tengo que ver, lo que no tengo que ver, hoy me llevan a ver, de hecho, la nueva milonga, este, pero bueno, yo hoy te digo que no, después pasan cosas mágicas como que te suena el teléfono y sea el pitufo lombardo, que claro, que yo les decía a ellos, ¿qué significa? Que te llame Messi, que te llame Tini, que te diga, venía a cantar conmigo. Que te llame Tini. Me llama Olita y me propone este espectáculo que a nivel, ¿qué es que me más quiere una actriz que un desafío así? Yo te, ahora te digo que no, pero bueno, yo qué sé, yo no sé qué quiere el carnaval de mí, sigo sin entender muy bien el carnaval de mí. Es un sufrimiento que se disfruta. Pah, ni que lo digas. Algo así. Ni que lo digas. Algo así. Muchísimas gracias, por haber estado acá. Un beso a toda la gente que mira este programa y que mira TV Ciudad que ya debe estar harta de verme todo el día, todo el día en el canal. Y la de mañana de nuevo. Y la de mañana a las nueve de la mañana y en un tiempito van a ver una propuesta preciosa en este canal que se viene con tuti, tuti, tuti. Divina, divina, divina. Y nos vamos viendo otro fragmento de revista Tabú, esta vez sin el protagonismo último de Florencia, así no se pone más nerviosa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.